¡Música! ¿Cómo les va queridos amigos? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos otra vez a un nuevo resumen, el último de la fase regular del campeonato apasionante, del campeonato que nos moviliza, del campeonato que a todo el interior del departamento Villaguay nos tiene en vilo, el campeonato del fútbol rural, que se jugó en la pista de baile Don José el fin de semana y que también tuvo partidos el sábado allí en la cancha del Pulmón. Nosotros nos metemos, como habitualmente lo hacemos, en los resultados, en los autores de los goles y todo lo que tiene que ver con una nueva fecha, la séptima y última de la fase regular. Se vienen los cuartos de final, se vienen los play-offs, avanza el torneo y crece la emoción. ¡Ay, carnaval de febrero! Quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar, le haré de albahaca un lecho a esa flor, recién colpada del huerto. Y comenzamos a transitar los resultados de esta fecha 7 que tuvo doble jornada, el sábado y el domingo. Sábado 1 de febrero, Paraje Chajarí le ganó por 3 a 0 a Fogón Tradicionalista. Dos goles de Germán Torres, un gol de Emiliano Martínez para Paraje Chajarí. El segundo partido del sábado, primero de febrero, el dueño de casa, el pulmón, le ganó a Estación Raíces por 3 a 1. Facundo Piausas, dos oportunidades y Facundo Cóceres, los goles del equipo celeste, mientras que Wilson Barreto descontó para el elenco de... Pasamos ahora al domingo 2 de febrero. Esto se jugó en la pista de baile Don José. Paraje Chajarí volvió a ganar. Le ganó 3 a 0 al rejunte. Los goles de Paraje Chajarí, Facundo Franco en dos oportunidades y Germán Torres. Vamos ahora al partido de la fecha. Espectacular. El espectáculo que brindaron dentro de la cancha. Un partido que nos dejó sin aliento. Abría la cuenta para el Club Lucas Ariel Ojeda poniéndole 1 a 0. Luego Edgardo Ojeda en 2 a 0 para el Club Lucas. Sailor Termoplástica, fábrica de productos plásticos. Posteriormente Ángel Echanis acortaba la brecha panadería Campostrini y se ponía 1 a 2. Jorge Lalanda para el Club Lucas metía el 3 a 1. Y estiraba de vuelta la diferencia Edgardo Ojeda poniendo un prácticamente inalcanzable 4 a 1 para el Club Lucas. Pero estaba vivo panadería Campostrini. Daniel El Lorito Romero ponía el 2 a 4 para los panaderos. Y Sebastián Garrata Díaz el 4 a 3 final. El último gol para panadería Campostrini. Victoria del Club Lucas en el partido de la fecha 4 a 3 frente a panadería Campostrini. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la jornada del domingo, Emanuel Bernique convertía el único gol de Santos de Buna para derrotar al rejunte por 1 a 0. Y nos vamos a meter en las tablas de posiciones, cómo quedaron las tablas de posiciones en la zona 1 y en la zona 2, disputadas 7 fechas y finalizada la fase regular. Zona 1, cómo quedó la tabla, el Club Lucas 18 puntos, se adjudicó la zona más 9 su diferencia de gol. Campostrini, la panadería terminó en el segundo lugar, allí igualando con el taladro con 15 puntos, ambos compartiendo el segundo lugar. Más 8 la diferencia de gol para Campostrini para el taladro. En el cuarto puesto clasificó el Club Unión con 12 puntos, más 1 su diferencia de gol. Quinto lugar para Raíces Oeste con 8 puntos, sexto lugar para Cosaco Rural con 4 puntos y el séptimo puesto para Fogón Tradicionalista, cerrando la zona 1 con 3 unidades. Recordamos que los 4 equipos mejores de cada zona acceden a la fase siguiente. La zona 2 terminó con Santos Laguna en el primer puesto de la zona con 16 unidades, más 6 su diferencia de gol. El Club San Martín terminó en el segundo puesto con 14 puntos, más 3 su diferencia de gol. Tercer lugar para Paraje Chajarí con 12 unidades, más 7 su diferencia de gol. Y el cuarto puesto de la zona 2 lo tienen que definir Estación Raíces y el Pulmón, los dos terminaron con 10 puntos, tendrán que jugar cara a cara, frente a frente para ver quién pasa a la siguiente ronda. Va a ser un partido realmente para disfrutar Estación Raíces y el Pulmón. Sexto puesto para Mini Mercado con Vos con 6 unidades y séptimo lugar para el rejunte con 4 puntos. De esta manera la tabla final de posiciones con 7 fechas jugadas de la fase regular y la finalización para meternos luego ya en lo que va a ser el domingo 23 de febrero los partidos por cuarto de final. Domingo 9 de febrero en Estación Raíces, fecha extra, partido desempate para alquilar balcones por el cuarto puesto de la zona 2, cara a cara, frente a frente, Estación Raíces y el Pulmón. Además se viene el segundo torneo libre de la Liga Rural, comienza a las 14 horas, todo allí en Estación Raíces, próximo domingo 9 de febrero. Los partidos de playoff, el arranque de los mejores 4 de cada zona que jugarán cruzados. Se juega el domingo 23 de febrero, día elegido para los cuartos de final de la Liga Rural Villaguayense de Fútbol 7. El domingo 23 de febrero en la cancha del taladro en Laguna Larga, allí se jugarán los cuartos de final con estos partidos. El Club Lucas se enfrentará al ganador de El Pulmón y Estación Raíces. O sea, el primero de la zona 1 y el cuarto de la zona 2. El segundo partido lo animarán. El Club San Martín frente al dueño de casa, el taladro, segundo de la zona 2 contra el tercero de la zona 1. El tercer partido, Club Unión de Paso de la Laguna, cuarto de la zona 1. En el partido 3 enfrentará a Santos Laguna, primero de la zona 2. Y el último partido de los cuartos de final, el domingo 23 de febrero, Paraje Chajarí, tercero de la zona 2 contra Panadería Campostrini, segundo de la zona 1. Todo esto el domingo 23 de febrero, los cuartos de final de la Liga Rural en la cancha del taladro en Laguna Larga. Y luego de que se finalicen estos partidos de cuartos de final, se viene el tercer torneo libre de la Liga Rural Villagüeyense de Fútbol 7. De esta manera llegamos al final de un nuevo resumen con todas las imágenes, con todos los goles, con las definiciones, con lo que a usted le interesa del torneo de la Liga Rural Villagüeyense de Fútbol 7. Seguimos palpitando con este certamen que estará definiendo el cuarto clasificado de la zona 2 el próximo domingo y el 23 de febrero estaremos ya con los partidos de cuartos de final. Abrazo grande para todos, gracias por estar ahí y seguimos palpitando con la pelota en los pies lo que es este fútbol de la Liga Rural Villagüeyense. Abrazo grande para todos, gracias por estar ahí y seguimos palpitando con la pelota en los pies lo que es este fútbol de la Liga Rural Villagüeyense.